Bienvenidos una vez más a nuestro canal de audio libros en español. Hoy día vamos a leer el caso del futbolista enmascarado. El estudio de la mansión Oliveira era la habitación más protegida e inaccesible de la ciudad. Aquella mañana, sin embargo, un cajón de su escritorio había amanecido abierto. Este hecho, que en cualquier otro caso no hubiese llamado la atención de nadie, había bastado para desplazar las noticias del resto del mundo en las primeras páginas de los diarios locales. Y no era para menos. Luis Oliveira era el empresario más poderoso del país. ¿Un cajón abierto? ¿Eso es todo? murmuré, mientras sumergía la punta de una medialuna en el café con leche. Será un tipo muy ordenado, ironizó Pepe, pasando el trapo rejilla por el mostrador. Pepe es, en esencia, un hombre formal y rara vez bromea. Pero lo cierto es que, tal como había sido publicada la información, era muy difícil tomarla en serio. Si bien las notas abundaban en detalles que describían las deslumbrantes características de la mansión y la fabulosa riqueza de Oliveira, apenas incluían unas pocas líneas acerca del motivo que había ocasionado semejante revuelo periodístico. En resumidas cuentas, solo decían que el mayordomo de la residencia había ingresado al estudio muy temprano para ocuparse de la limpieza y había hallado el dichoso cajón abierto que desató la tormenta. Imaginé el escándalo que hubiese armado ese buen hombre si le hubiera tocado encontrarse, sin previo aviso, con el cotidiano espectáculo que ofrecen los cajones de mi escritorio. Pero yo no soy millonario, no tengo mayordomo y la limpieza no es una de las prioridades de mi buffet de abogados. Tampoco de sus virtudes, debería admitir. A esas horas de la mañana, el bar de Pepe es un lugar tranquilo y silencioso, frecuentado, salvo excepciones, por sus parroquianos habituales. Toda gente de trabajo y yo que, cuando lo tengo, también lo soy. Por esa razón, el enorme televisor de 30 pulgadas, recientemente incorporado a sus instalaciones, permanece apagado hasta el mediodía. Esta regla solo es vulnerada cuando un evento extraordinario lo justifica. Y este, decidió Pepe, lo era. Los canales de noticias repetían, con ligeras variantes, lo que ya conocíamos y exhibían el impresionante despliegue que habían montado frente al domicilio de Oliveira. Camarógrafos, reporteros y curiosos se apretujaban entre el ferro y cordón policial, que les cerraba el paso hacia la casa, y un puñado de astutos vendedores ambulantes, recién llegados con la esperanza de abastecer a la hojauría humana congregada en el sitio. Algunos cronistas, para llenar el vacío de información, o para profundizarlo según se mire, entrevistaban a los escasos vecinos que se prestaban al diálogo, y que previsiblemente no aportaban ningún dato significativo. Otros, a falta de novedades, procuraban alimentarlas reiterando hasta el cansancio las nunca aclaradas denuncias que involucraban al empresario con Aguas Blandas, una compañía fantasma que, en las últimas semanas, había sido descubierta en turbios negociados de lavado de dinero y tráfico de armas. Ya había perdido el interés en el asunto cuando, de repente, la aparición de una nueva imagen en la pantalla volvió a concitar mi atención. Asediado por un grupo de periodistas, en la esquina del departamento central de policía, sobresalía el inconfundible rostro del comisario Galarza. —¡Oye! ¿No es tu amigo ese? —exclamó Pepe, quien por lo visto continuaba bajo los influjos de su singular sentido del humor. Ambos sabíamos que el comisario Galarza no es amigo de nadie, y mucho menos mío. Nos habíamos enfrentado en varios casos, y nuestra relación se basa, desde entonces, en una mutua, aunque respetuosa, antipatía. Pero es un tipo recto, e imaginé que si había accedido a hablar con la prensa, era porque tenía un anuncio concreto que hacer, y así fue. En relación con el hecho ocurrido esta madrugada, la residencia del señor Luis Oliveira dijo, estoy en condiciones de comunicar que se ha identificado un sospechoso y que se ha procedido en su arresto. Es todo por ahora, buen día. Luego amagó con retirarse, pero el acoso de los reporteros lo detuvo. —¡Comisario! ¡Comisario! ¡No se vaya! —¡Díganos el nombre! ¡El nombre del sospechoso! —gritaban. Galarza pareció dudar ante el reclamo y eso me intrigó. Él jamás duda, ni siquiera cuando se equivoca. A ese hombre la presión del periodismo debía de afectar lo menos que una tibia brisa de verano. Sin embargo, esta vez no terminaba de decidirse. Al fin, visiblemente incómodo, sacó un papel de su bolsillo y, como si adivinara las inevitables consecuencias de ese acto, lo leyó en voz baja. El detenido es Daniel Alfredo Taviani. El efecto que provocaron aquellas palabras fue fulminante. Un silencio generalizado apagó todas las voces y el estupor estalló ante las cámaras de televisión, enmudeciendo por igual a los cronistas que rodeaban a Galarza y a la enorme audiencia que en esos momentos se hallaba frente a las pantallas. Si había algo que nadie esperaba era escuchar ese nombre mencionado en un sórdido parte policial. Porque Daniel Alfredo Taviani, lejos de ser un desconocido, era la más reciente y firme promesa del fútbol nacional. La rapidez con que se estaban precipitando los hechos en este extraño asunto era sorprendente. No solo habían alcanzado una difusión excepcional en las pocas horas transcurridas desde el episodio del mayordomo, sino que, además, la policía ya había apresado a un sospechoso. Y todo por un cajón abierto. Al cabo de un rato, subía a mi oficina. Aunque no tenía ningún caso entre manos, el día pintaba bien. Había conseguido un par de juegos nuevos para la computadora, y la falta de trabajo era el pretexto ideal para dedicarme a ellos sin remordimientos. Pero no llegaría a darme el gusto. Acababa de encender la máquina cuando dos golpes en la puerta alteraron dramáticamente mis planes. Era Pepe. Si bien su barça hay en la planta baja del edificio, podía contar con los dedos de una mano las veces que había estado en mi oficina. Por eso, y por la severidad de su rostro, asumí que su visita no sería un mero acto social. Estaba acompañado por una mujer con quien lo había visto conversar en algunas ocasiones, pero jamás me había hablado de ella. Hasta esa mañana. Esta es Pilar, dijo, su familia es de mi pueblo y necesita de ti. Fue suficiente. Aquella era una indicación de que la cosa venía en serio, y también una clara advertencia. El pueblo al que se refería era en realidad la aldea de sus ancestros en Galicia, y pese a que nunca había puesto un pie allí, todo lo relacionado con ese lugar tiene para él un carácter sacramental. En su particular código de valores, Pepe había establecido que esa mujer era su familia, y que un pedido suyo era como si él mismo lo formulara. Pilar parecía rondar los 70 años. Menuda, de rasgos duros y mirada a cero. Era la clase de persona con la que uno no desea mantener una discusión. Consciente de ello, procuré ser amable y le ofrecí una silla. Pero la anciana rehusó la invitación con un gesto de impaciencia, obligándolos a permanecer de pie junto a la puerta. No tengo tiempo que perder, dijo. Quiero sacar a alguien de la cárcel. ¿Puedes? Por lo visto, la señora nos andaba con vueltas. Hacía menos de un minuto que la conocía y había logrado oponerme a la defensiva. En mi propia oficina, sin que yo todavía supiera por qué. Depende, Balbusier. ¿De qué está acusado? De nada, respondió. Si lo que buscaba era desconcertarme, debía admitir que lo estaba consiguiendo. Aún así, me las arreglé para articular una opinión aceptable. Bueno, supongo que en ese caso será sencillo. Tal vez no intervino Pepe. ¿Por? Pregunté. ¿Por qué es el futbolista que vimos hace un rato en la tele? Lo primero que pensé fue que me estaban tomando el pelo. Pero para eso hay que tener sentido del humor. Y Pilar, se me ocurrió, no lo tenía. En cuanto a Pepe, yo había sido testigo de que unas horas antes había agotado su dosis anual de ironías. Esos dos estaban hablando en serio. Mis esfuerzos por imaginar la vinculación de la anciana con un implicado en el entuerto del cajón abierto fueron tan inútiles como mi pretensión de encarrilarla hacia una conversación ordenada. Esa mujer era inmune al diálogo. Ignoraba la mayoría de las preguntas que le hacía y solo respondía, con evidente fastidio, a las que ella consideraba importantes. Sin embargo, debo reconocer que no tardé en armarme un cuadro de situación bastante claro. O ella era más expresiva de lo que yo creía o mi cerebro había adquirido insospechadas facultades telepáticas para entenderla. Pilar era la encargada del edificio donde vivía Taviani desde su llegada a Buenos Aires. Hacía ya varios meses. Al muchacho, que había llevado una existencia muy simple en el interior, le costaba adaptarse a su nuevo estilo de vida en la ciudad. Tímido por naturaleza, sin amistades y carente de experiencia para enfrentar la súbita notoriedad que había alcanzado, buscó apoyo en la única persona que lo había ayudado en sus necesidades cotidianas, la amiga de Pepe. Al principio solo se había ocupado de cocinar locacionalmente o de mantener su ropa limpia y planchada, pero poco a poco esa relación fue afianzándose hasta que ella terminó por convertirse en una especie de madre sustituta para el futbolista. Confieso que no me resultó fácil concebirla en ese rol, pero me cuidé de mantener la boca cerrada. En honor a la verdad, ni siquiera me hubiese atrevido a sugerírselo. Vea señora, dije en cambio, Daniel Taviani es muy valioso para su equipo. El club tiene sus abogados que, probablemente, ya estarán trabajando en esto. Él no los va a aceptar, me interrumpió con firmeza. No confiamos en ellos y mucho menos en los abogados. Yo soy un abogado, me animé a recordarle. Es diferente, tú has sido recomendado, afirmó mirando a Pepe, quien asintió con un gesto grave. No supe si tomarlo como un cumplido o una amenaza, pero preferí no pensar en ello y apagué la computadora. Los juegos deberían esperar. Ahora tenía un nuevo caso. A nadie le gusta entrar en el departamento central de policía, y yo no soy la excepción. Pero tenía que hablar con Taviani, y si la había entendido bien a Pilar, deduje que se hallaría detenido allí. La inusual presencia de periodistas, apostados frente a la puerta principal, confirmó esa suposición. Así que pasé junto a ellos, respiré hondo y subí las escalinatas, anhelando salir cuanto antes de ese edificio. El oficial de guardia me inspeccionó de arriba abajo cuando le presenté mi credencial de abogado. Seguramente esperaba que anduviese de chaqueta y corbata, pero yo solo me vestía de esa manera para casamientos o velorios. Sin embargo, me reservé esa confidencia. Después de todo, no estaba allí para hablar de ropa. Taviani no quiere abogados, dijo. Al fin, ya vinieron los del club y no los recibió. A mí me va a recibir, dígale que me manda Pilar. Le respondí con más vehemencia que certeza. ¿Quién? preguntó. Pilar, repetí cruzando los dedos. El tipo levantó el tubo del teléfono sin ganas y transmitió el mensaje. En su boca resultaba menos convincente de lo que yo había creído. Pero no llegué a preocuparme. Tras unos segundos, farfulló. Tercer piso, oficina 304. Si esperaba una mirada de asombro de su parte, me quedé con las ganas. No había logrado impresionarlo. Ahí nadie se impresiona fácilmente. La oficina 304 no era un calabozo, pero hacía poco por desmentirlo. Algunos muebles, ninguna ventana y un tubo fluorescente que, de tanto en tanto, parpadeaba en el techo. Para completar el cuadro, un fulano de uniforme cerró la puerta a mis espaldas, no bien entré. Taviani parecía más pequeño de lo que imaginaba. Tal vez porque sentado en esa habitación, junto a un escritorio vacío, costaba asociarlo con sus momentos de gloria en la cancha. O tal vez porque todos parecemos más pequeños en el departamento central de policía. Todos, excepto los canas. Nuestro primer encuentro no fue auspicioso. Me residió en silencio y apenas se respondió a mi saludo con un leve movimiento de su cabeza. Atribuí su recelo al hecho que para él yo era un perfecto desconocido y decidí apelar a mi simpatía profesional para ganar su confianza. Dado que aún no había visto su expediente, me senté frente a él y le pedí que me contara, con sus propias palabras, por qué lo habían detenido. Fue económico, usó exactamente dos no sé. Estamos igual, pensé, aunque me mordía la lengua. Se suponía que yo estaba allí para ayudarlo. ¿Qué razón te dieron al arrestarte? Pregunté procurando simplificar las cosas. Pero el tipo no colaboraba. Solo se limitó a encogerse de hombros. ¿Y cuándo llegaste aquí? Insistí. No fue mejor. Ahora ni siquiera pestañeó. Esto no sería sencillo. A Taviani no le gustaba hablar o se resistía a hacerlo. Comprendí que, de seguir así, perdería el día entero en el intento. De modo que me guardé la simpatía para una ocasión más propicia y fui directo al punto. ¿Estuviste ayer en el estudio de Oliveira? Esta vez sí tuve suerte. Y dijo, no. Bien, ya es algo, respiré con cierto alivio y me acomodé en la silla. En realidad no tenía muchos motivos. Mi cliente era una tumba y todavía ignoraba de que lo acusaban. Pero al menos podía situarlo fuera del escenario de los hechos. De acuerdo, afirmé. Para empezar, vas a declarar que no estuviste en la casa de Oliveira. Taviani no contestó. En lugar de ello, bajó la cabeza y adiviné que mi paciencia sufriría un duro revés. Y así fue. No puedo, dijo. ¿Cómo que no? No, exclamé al borde de un ataque de furia. ¿Qué es lo que no puedes? Declarar eso. ¿Por qué? Porque ayer yo estuve en su casa. No los cansaré con la reproducción del diálogo que siguió a la sorprendente revelación de Taviani. Solo diré que fue largo, agotador y por momentos exasperante. Una vez descifrada las escasas respuestas que conseguí arrancarle, la explicación de su presencia en esa casa resultó ser en cambio bastante sencilla. La tarde previa, el futbolista había asistido a una recepción en la residencia de Oliveira. A pesar de que esta novedad complicaba la situación de mi cliente más de lo que había creído, no me alarmé demasiado. Si bien había estado en la mansión, lo cierto era que no había sido el único. De acuerdo con sus estimaciones, a la fiesta habían asistido alrededor de 30 personas. O sea que la lista de sospechosos había aumentado notablemente. En ese instante, la irrupción de un policía en la oficina suspendió mis especulaciones. El comisario Galarza quiere verlos, anunció, desde la puerta haciéndonos una seña para que lo sigamos. Aunque hubiese preferido contar con mayor información antes de encontrarme con él, resolví no hacerlo esperar. Nunca es bueno hacer esperar a un comisario. Galarza nos aguardaba en su despacho. Tenía el mismo aspecto que en el noticioso de la mañana. Pero el gesto incómodo de aquel instante frente a las cámaras había desaparecido. Por el contrario, su rostro ahora era el habitual, inexpresivo y frío. Eso no me gustó. La recepción de ayer empezó a las 19 y terminó a las 22, dijo, obviando los saludos. ¿A qué hora se retiró usted? Eso tampoco me gustó. Se estaba dirigiendo a Taviani, ignorándome deliberadamente. Habíamos empezado mal. ¿De qué recepción está hablando? Intervine, determinado a poner las cosas en su sitio. Los tres en esa habitación sabíamos de qué se trataba, pero yo quería forzarlo a responderme. Por otra parte, fue lo primero que se me ocurrió. Y dio resultado. Galarza observándome de reojo contestó, de la que se hizo en la casa de Luis Oliveira. El señor fue invitado y queremos saber cuándo se marchó. ¿Por qué? De eso hablaremos más tarde, insistió, pronunciando cada palabra como si la masticase. Antes necesito confirmar a qué hora se fue de la reunión. No, comisario, antes debemos saber de quién lo acusa. Galarza parpadeó y presentí que había dado en el clavo. Durante unos segundos nos miramos en silencio, midiendo fuerzas, y cuando creí que ya lo tenía, Taviani inesperadamente abrió la boca. No me acuerdo, dijo. Hubiese querido matarlo, pero estaba en el lugar menos indicado para ello. Además, me hubiera quedado sin cliente. Galarza satisfecho insinuó una sonrisa. Muy calmo, se levantó de su silla y se acercó a un televisor ubicado en el rincón del despacho. Tal vez esto se lo recuerde, sugirió. Luego introdujo una cinta de video en la casetera que se hallaba sobre el aparato y la puso en marcha. La imagen sin sonido mostraba a un grupo de gente cruzando la enorme puerta de dos hojas de la mansión oliveira. La mayoría de ellos eran conocidos. Artistas, modelos, deportistas, políticos. Algunos muy elegantes, otros procurando serlo. Avanzaban en una línea ordenada frente a una cámara oculta tras la cabeza canosa de un hombre que verificaba sus invitaciones. Sonreían despreocupados, sin saber que sus rostros eran registrados con meticulosa precisión por sus desconfiados anfitriones. La grabación, evidentemente, pertenecía al servicio de seguridad que custodiaba la residencia. Galarza adelantó la cinta hasta llegar al lugar que le interesaba y allí la congeló. Era Taviani, enfundado en un extraño impermeable celeste en el momento de ingresar a la reunión. A diferencia del resto, se veía serio, casi preocupado. En el ángulo inferior de la pantalla, un reloj sobreimpreso establecía que había llegado a las 19.06 minutos. Supongo que estamos de acuerdo con que ese es el impermeable es usted, dijo. Imposible negarlo, la imagen era clarísima. Bien, continúo. Ahora veamos la segunda parte. El enfoque era idéntico, solo que, en este caso, la gente se desplazaba en sentido contrario, retirándose de la casa. Fueron 10 largos minutos de tiempo real, que concluyeron cuando el mismo canoso de antes cerró las puertas. La fiesta había terminado con la partida del último invitado a las 22.21 minutos. No me costó mucho deducir lo que se proponía Galarza. Taviani no estaba entre ellos. La mano venía mal y con los naipes que me habían tocado, supe que no iría demasiado lejos. Me quedaban dos caminos, callarme o alardear. Por supuesto, elegí alardear. Esto es muy interesante, comisario, pero, ¿qué estás tratando de probar? Dije apenas detuvo el vídeo. Que su cliente no se fue con el resto. Para mí, lo único que prueba esa cinta es que Taviani no fue tomado por la cámara, repliqué, con una suficiencia que no sentía. Él pudo haber salido tapado por alguien del montón o... No me molesta abogado, no vale la pena, me interrumpió Galarza y volvió a conectar el aparato. Su juego no había terminado aún. La escena ahora era distinta. Semi escondido entre las ramas de una densa enredadera, aparecía un pequeño portón metálico. Estaba cerrado. Es la entrada de servicio de la mansión, aclaró Galarza. Durante un rato, nada sucedió. El cuadro se mantuvo estático hasta que, de repente, el portón se abrió y una silueta, cubierta por una especie de túnica con la obvia intención de ocultar su cara, asomó por el hueco. La puntada aguda de una alarma sacudió mi sistema nervioso al descubrir que esa túnica era en realidad un impermeable celeste. Pero eso no fue todo. Tan pronto salió a la calle, la silueta cometió un error incomprensible. Aunque sostuvo la protección de ese improvisado escudo visual hacia el frente, se dirigió hacia la derecha, junto a donde estaba la cámara, exponiendo nítidamente su rostro ante ella. Era, ya lo habrán imaginado, Daniel Alfredo Taviani, y el reloj indicaba las 23.01. Galarza se había guardado su mejor carta para el final. Abandoné el departamento central de policía con el ánimo por el suelo. La contundencia del video no sólo había desbaratado los pocos argumentos que tenía, sino que además profundizó el hermetismo de Taviani, tanto que no volvió a responder ninguna pregunta, ni siquiera las mías. Galarza, interpretando su silencio como una admisión de culpabilidad, lo mantuvo detenido bajo el cargo de instrucción a propiedad ajena. El cargo era absurdo, pero no pudo objetarlo. No tenía con qué. Esos 40 minutos de los que Daniel se negaba a hablar me habían dejado en blanco. Era la primera vez en mi carrera que debía lidiar con un cliente reacio a defenderse, y aunque jamás había renunciado a un caso, llegué a considerar esa posibilidad muy seriamente. Sin embargo, era hora de almorzar y no de tomar decisiones. Nunca es bueno hacerlo con el estómago vacío. El bar de Pepe estaba cerca y el plato del día era milanesa rellena. Nadie las hace mejor que él. Crocantes por fuera y rebosantes de mozarella derretida por dentro. No lo pensé más. Cambié el rumbo y hacia allá dirigí mis pasos. Al cruzar la calle me distrajo un estruendo de bocinas. Un Ford azul con vidrios polarizados había clavado los frenos en medio del tránsito, provocando un pequeño embotellamiento a cierta distancia. Seguí mi camino. Yo andaba a pie y aquel no era mi problema. Al menos eso fue lo que creí. Definitivamente las milanesas rellenas levantan el ánimo. Mucho más si son dos y vienen acompañadas con papas fritas. Hacía apenas un rato que me hallaba en el bar y ya veía las cosas de otra manera. Pepe me había reservado un lugar junto al mostrador y me había servido de inmediato. El televisor estaba encendido, pero no le presté demasiada atención. Las maniobras para evitar que el queso fundido se escurriera de la milanesa exigían toda mi concentración. Recién con los últimos bocados recuperé el pleno uso de mis sentidos y descubrí que estaban hablando del escándalo Taviani. Así lo llamaban. Salvo el dato de la recepción realizada en la mansión Oliveira, el resto de la información era la misma que la mañana. Le pedí a Pepe el control remoto y elegí otro noticioso. Fue muy oportuno. Un fulano de traje gris rodeado de periodistas leía un breve texto. Y ante los hechos de dominio público que involucran al presidente del grupo, deseamos puntualizar que el señor Luis Oliveira se encuentre en el exterior desde hace una semana y desmiente la gravedad de los mismos. Muchas gracias. El fulano era el vocero del empresario y acababa de lanzar una bomba. El estallido no se hizo esperar. Una aluvión de preguntas brotó al unísono en la concurrida conferencia de prensa. Pero él, impasible, no respondió ninguna. Custodiado por varios grandotes con cara de pocos amigos, se limitó a desaparecer tras una puerta. Si lo que había buscado con esa extraña desmentida era esclarecer lo sucedido en la casa de su jefe, podía decirse que había logrado, exactamente, el efecto contrario. Ahora el misterio del cajón abierto se veía más confuso que antes. Sin embargo, algo estaba claro. Oliveira quería restar la importancia al asunto. Ignoraba sus razones, pero a mí me convenía y no dejaría de aprovecharlo. Suspendí el postre y fui a buscar el Citroën. Por el momento, seguía en el caso. ¡Gracias!